Ay, que puedo hacer Claro tío, que tonto soy Que puedo hacer esto tío Claro tío, que puedo hacer esto Que tontaína soy Y aquí que hay Ah, en realidad no hay nada tío Vale, se mete para allí ¿Me meto con él o qué? Es insta kill Vaya tela, montaña de fuoco Montaña de fuoco tío Esta es la última Que me la tengo que pasar para Esto más o menos Lo tenemos, ¿no? Ay, es verdad Que me dan vida tío Vamos, venga Adelante, ¿no? Montaba una mesa aquí Yo creo que llego hasta el final, ¿no? Desde aquí Ahora tengo que ir Con mucho cuidado No, ¿por qué? ¿Por qué? No Esto es una mierda Vale, vale Tengo que tirar para este lado Vale, vale, ok Vale, vale, vale Más o menos lo tenemos Hay que ir con cuidado Bastante Hostia Que aquí se tienen que coger Las monedas estas, tío Vale Vale, cogemos las monedas O lo intentamos al menos Se guarda cada vez No Hostia No sabía que si me chocaba La mínima ya Bueno, ya lo haremos, tío Ya lo haremos cuando vayamos A conseguir las monedas, ¿no? Ve lento Eso me recuerda A la forma de Mario 64 Es que claro No puedo hacerlo De ninguna manera útil O sea, que puedo hacerlo yo Fácil Vamos a hacer esto Y ya No sabía que si me chocaba Con la plataforma Vale No, no Bueno Hay una vida ahí Ojo No me interesa coger la vida, tío Me da igual No tengo una gana De llegar arriba No, 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 no No ¿Dónde vas, loco? Vale No, no Mierda Ahora, ahora sí Vale Vale, vale, vale Sí Vale Y ahora sí Para arriba, ¿no? A lo loco Vamos Cada Mario en 3D tiene su recorrido de mierda así total, ¿eh? Ala, aparezco yo aquí Ah, mira, la Peach, por fin Un mundo de videojuegos en el que me gustaría vivir No sé, tío En uno tranquilo En el Animal Crossing, tío Hostia, tío Vaya liada esto, ¿eh? Vamos para el otro lado Vale Vale No, tío Me da igual, me da igual Es que tengo que dar la vuelta así, ¿no? Me da igual Igual tengo vida, tengo vida Falta una, ¿no? Ah Hija de puta Venga, 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 va Ay, ay, ay Me queda poca vida Le volcamos la bañera ¿Y qué pasa si le volcamos la bañera? ¡Uh! Ah, no, me falta una Ojo, cuidado Me falta una Y me voy Vamos a saltar loco Oh, y la Peach va con... Va volando, tío ¿A ti qué mundo de videojuegos te gustaría vivir? Muy buenas, K Kajic, ¿qué tal? No sé si hablas español Se ha roto el robot, tío No, pero me quedaré con ello, ¿no? Pobre Mario, tío Pero bueno, está la Peach La Peach es la Mary Poppins, total Breath of the Wild Isla Delfino Buenas opciones En Irule, ¿no? En Irule molaría de bien, tío Pero la estrella esa es pa' mí, ¿o no? Tengo algo difícil que decirte No es mi mamá de verdad Claro, tío ¿Quién debe ser la mamá de... Del mini Bowser? En Irule, loco Que cada vez está metido en follones Es verdad Bueno, pero Tiene momentos de calma Tiene de entre 100 años y 100 años Te mueres y ya está O sea, te pilla una época de tranquilidad Y ya está Ah, me la han arreglado Bien The Vacations es hacer todo Hasta el 100% del juego, ¿sabes?